¿Cómo están? ¿Están con ganas de bailar? Sí, menos mal. Bueno, pero tampoco se piensen que es algo así, ¿no? Hay que como que ordenarse, organizarse, trabajar mucho. Vamos a hacer dos equipos que van a competir. Muy bien. Van a tener tres ensayos semanales para armar una coli, dos minutos y medio. ¡Esa! ¡Bravo! Los quiero ver ahora, eh. Los quiero ver bailar ahora. ¡Qué pasa al fin! Eso tiene un problema. Y después van a tener que venir acá y hacerlo acá en el piso, adelante de todo el mundo. ¡Ay, me encanta! Hernán no está contento. Bueno, a ver. Luis, ¿qué pasa? Yo tampoco. No, allí no se coordinaron las piernas. No te preocupes. Bueno, vas a aprender. Verón, con Barbie y Cata te van a encontrar. No te preocupes, que algo te... Acá me dicen que vos hiciste los Backstreet Boys en toda esta etapa. Es verdad. ¿Cuántos tuvimos? Tuvimos un año. Y salió Barbaro. Acá lo vamos a ver en la semana ahora. Tienen que tener paciencia, chicos. No se aprendan a bailar de un día para el otro. Pero si ustedes tienen paciencia... Mirá a mí, mirálo a Fabián. Bueno, bueno, pero algo logramos hacer. Bueno, es el ejemplo de... Bueno, acá tenemos otro bailarito, Fabián. Acá tenemos otro bailarito. Pero no. Otro nivel. Otro nivel. Otro nivel. Bueno, necesitamos dos capitanes. Sí, necesitamos dos capitanes. Hicimos una especie de casting vía video que nos mandó acá la producción Amiga Cata, en donde vimos a los chicos que cuando se pesan bailan y hacen como un pequeño festejo. Y a raíz de eso, hemos visto que hay dos que son como los más... Mirá cómo se esconde. Mirá cómo se esconde. Mirá cómo se esconde. Esos son los que tienen como más swing. Como más oído musical. Yo voy al equipo de Hernán Cantepri. Vos decime cuando te digo quiénes son los otros. A ver quiénes son. A ver quiénes son. Uno es Hernán. Hernán. Uno de los que más swing tiene. Era obvio, te lo ganaste vos. Fabián. ¿Por qué tan enojado? Va a estar bueno. Van a estar más perdidos porque Fabi... Hernán, igual tiene que estar. Hernán es el que tiene por la cardióloga, porque tiene un problema cardíaco, contraindicado a hacer actividad física. Pero que haga de capitán. O sea, es el capitán. Me gustó. Él puede estar parado en el medio y bailan dos. Exactamente. Y en la orquesta. El otro, la otra. ¿Qué clavo de capitán les tocó? Y el otro equipo... Y el otro, la otra. Y el otro o otra capitana de este equipo es... Nacho. Nacho. Son los que menos me he imaginado. Tomara. 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 Tomara, va por el minuto 20. Tomara, tu novio es capitán de un equipo de baile. Yo también, entonces. No. No, no, no. Por una regla de producción... Es verdad. ...in forma que ella no va a poder estar en el mismo equipo... Exactamente. Salga un montón de coreos con Semana. No, no, no. No, 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 no. Cuando la saques de la cámara roja y la hay a Barbie, le va a Natalia a Xiomana. Un poquito de aire a la pareja que le va a hacer. Es necesario que estén separados. Mirá lo que dice Xiomana. ¿Cuáles serían los temas que van a hacer? Vamos a ver si nos salen en una semana. Los temas que van a hacer el equipo de Hernán. El primer ritmo es reggaetón, sí. ¡Vamos! A pedido del público. A pedido del público. El grupo de Hernán va a bailar el tema Despacito. ¡Despacito! Sabés que ya llevo un rato mirando... Está buenísimo este tema. Por ejemplo, vos levantá los patos, Hernán. ¿Ves ahí? ¿Viste el video? Mirá. Mirá. Hernán, vos sos Daddy Yankee. Claro, vos sos Daddy Yankee. ¡Vos canta! No van a viajar a Mar. No van a viajar a Mar, no se ilusionan. Marcos está re contento, mirá. Está en el equipo de Nacho, ¿qué va a hacer? Y el equipo de Nacho tiene reggaetón lento. No. El equipo 5, ¿eh? Que le escuchamos en el programa. A ver, dale. Dos hitazos. Sí. ¡Uh! Dale, Nacho. ¡Esta! ¡Me va! Esto va a estar muy bien. Expliquemos que esto es una manera para hacerlo mover un poco, ¿no? Obvio. Aparte, el baile es de mejores actividades físicas para bajar de peso. Sí, ajú. Y aparte, aumenta endorfinas. Aumentan las endorfinas, les da mejor humor. Yo voy al equipo de Hernán. Súper divertido. Yo voy al equipo de Nacho. Yo voy al equipo de Hernán. ¿A dónde? Pato y Costa, silencio. Vale, Nacho. Dale, Costa. Nacho. Yo te lo cuido, Xiomara. Porque cuando la veas a Barbie, te morís. ¿Puedo elegir a alguien después de mi hijo? Bueno, no. Bueno, ¿se animan a hacer pan y queso ustedes dos? ¡Hagan pan y queso! ¿Lo hacemos ahora o quieren que lo hagan después? Que esos malos. Bueno, vamos a hacerlo después. Prepárense. Ustedes tienen que elegir a sus compañeros. Sí. Ah, tipo en el colegio. Yo siempre quedaba última. No me elegía nadie. Era una angustia terrible el momento de elegir equipo. Para mí tendría que elegir yo primero. A Pablo le pasaba lo mismo. Bueno. Esto va a estar muy divertido, pero tiene que estar claro de que tres veces por semana, chicos, hay que ensayar, tienen que llegar puntual, tienen que dormir bien, tienen que alimentarse bien. Bueno, dormir bien. Tienes un lado divertido, pero tienes un lado de que tenemos que estar disciplinados para poder llegar a tener un resultado que esté bueno y que sea copado. Bueno, ¿cuándo arrancan a ensayar? El miércoles. Hoy empiezan a ensayar, chicos. Ah, bueno. Genio. Genia total. El día de hoy. Genia, ídola. Vamos a ver si en una semana se puede.